Hola, ¿qué tal mi gente? Esta noche estamos muy contentos porque estamos con la bendición de que nos están acompañando nada más y nada menos nuestras amigas ¡La Banda Las! ¡Inolvidables! Claro que sí, es para nosotras un gran honor estar aquí con nuestros amigos ¡Los del revuelo! Vamos a ir a probar un tema por ahí clásico que está listo para bailarla de esquina a esquina Esto lleva por nombre tu nuevo cariñito ¡Suelta la compa, pero dice! ¡Hoy no va! Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero ¿Qué tal sabrás mejorarte con los amores de un rico? Dice, la pasaste Con tu nuevo cariñito Y luego la dejaste Porque no era de tu tipo Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencia No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero si tengo vergüenza ¡Soy un pepito y flor! Y aunque me dejes No me olvidas, chiquitito Las inolvidables Las inolvidables Sáncheles, cheles, muchachos ¿Para qué te pones triste? Si es útil de que llore Porque desde que te fuiste Me dejaste entre las flores Ya tengo un amorecito Como a mis amores Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero ¡Au del revuelo, señor! ¡Au del revuelo! Bueno, pues ahí quedó, pues Gracias